Hoy es un día de dolor para la patria, para la patria grande. Hugo Chávez nos organizó. Hugo Chávez nos enseñó a luchar por las reivindicaciones del pueblo. Hugo Chávez nos enseñó a ser iguales. Hugo Chávez nos ayudó a rescatar la dignidad que nos habían pisoteado por más de 40 años. Hugo Chávez nos enseñó la palabra socialismo, no solamente con el discurso, sino fundamentalmente con acción. Todos esperábamos tener a Hugo Chávez como fidel, de anciano, gran rector, corrigiendo, llamándonos la atención, como el guía de esta revolución. No es poco decir que en 200 años Hugo Chávez es el hombre más grande que ha dado la patria. No solamente latinoamericana, sino caribeña. El comandante Hugo Chávez dijo en la campaña electoral, no soy un hombre, soy un pueblo. Y hoy tenemos que reafirmarle a Venezuela y al mundo que Hugo Chávez es una idea hecha a millones. Por eso todos ahora somos Chávez en Venezuela. Todos somos Chávez, todos somos Chávez, todos somos Chávez. Y nuestro orientador solo físicamente. Pero hoy nace para siempre Hugo Chávez en América Latina y el mundo. Hugo Chávez, tenemos que demostrar que será más grande de aquí en adelante que lo que fue de aquí hacia atrás. Él dijo el 8 de diciembre que de aquí en adelante había que mandar obedeciendo al pueblo. Y dijo Hugo Chávez que había que construir el socialismo de la venezolana. Y dijo Hugo Chávez en la campaña electoral que era la hora del poder comunal y del poder popular. Nosotros, los heredores políticos, ideológicos, del comandante Hugo Chávez, tenemos ahora una misión inestimable. Una misión que quizá ninguno de nosotros es capaz de albergar el tamaño. ¿Y por qué? Primero, tenemos la obligación, por lo que ese hombre hizo por nosotros, de continuar su ideal, de profundizarlo y de garantizarlo en los años por venir. Segundo, tenemos que coayuvar a que el sueño de Miranda y el sueño de Bolívar, que comenzó Hugo Chávez con la CELAC, que la integración latinoamericana y caribeña no puede romperse. Nosotros, cada uno, tenemos que levantar la bandera de integración. Y fundamentalmente, quiero repetir lo siguiente. Hace solo unos días, la subsecretaria de Estado norteamericano para América Latina decía que el gobierno de Estados Unidos se preparaba para la transición y que estaría listo para conversar con el nuevo gobierno. Desde aquí, desde esta plaza Bolívar de Caracas, compadrota, compadrota, desde esta plaza Bolívar en la capital de la revolución bolivariana, en esta plaza donde José Martín vino a limpiarse las botas, a quitarse el polvo de las botas y a jurarle al Teogo Chávez. Desde esta plaza y todas las plazas Bolívar, tenemos que decirle desde aquí al gobierno, al imperio de Estados Unidos, que esta patria es libre, soberana y lo será por siempre en honor a Bolívar y a Hugo Chávez Fría. Aquí, si ellos creen, si la derecha nacional, si la burguesía nacional, si el imperio norteamericano cree que el dolor de este pueblo nos va a hacer bajar la cabeza para que avancen conspiraciones, saltos al vacío, guarimbas o maniobras, queremos decirle que no se vayan a equivocar, porque el dolor de este pueblo se puede transformar en una inmensa llama de libertad y de reafirmación que somos chavistas y bolivarianos. Yo quiero, como un soldado más, ¡Somos chavistas, antiimperialistas! ¡Somos chavistas, antiimperialistas! Hoy, yo quiero decirles, yo quiero decirles, como un humilde soldado más de la revolución bolivariana, que así como estuvimos en la calle del 2000 al 2006, enfrentando guarimbas contra guarimbas intentos de golpe de Estado, así como estuvimos en la calle el 11, 12 y 13 de abril, yo les llamo a dos cosas. Primero, por Hugo Chávez, no caigamos en provocaciones, porque somos mayoría, tenemos el gobierno, tenemos el poder, nos asiste la verdad y nos asiste la razón. Pero eso sí, el hecho de no caer en provocaciones no significa que bajemos la guardia. Ahora más que nunca, tengo que ser fuertes como el roble. Esperemos las instrucciones de nuestro gobierno revolucionario para hacerle los honores necesarios a nuestro líder fundamental. Pero de aquí en adelante, que no caiga la traición, la intriga, la mentira o la división, el comandante nos dejó un mandato y el mandato que nos dejó es que en caso de sobrevenido el compatriota Nicolás Maduro seguiría con el liderazgo colectivo conduciendo conduciendo las riendas de la república y las riendas de la revolución. Así que bueno, compatriota, que nos expresemos con todo el dolor. Si hay que gritar, gritaremos. Si hay que llorar, lloraremos. Si hay que hacer lo que sea, lo haremos, porque es nuestro derecho a amar y a llorar a nuestro líder. Pero nuestras lágrimas y nuestro dolor tienen que transformarse una vez más en victoria popular, en victoria de las masas, en victoria de los excluidos, en victoria de los más humildes. Desde aquí, en la Plaza Bolívar, ahora y por siempre, ¡que vida Hugo Chávez! ¡Viva!